mira si tienes un problema con tu iphone 14 14 pro etcétera entonces tienes que ponerlo en modo de recuperación y cómo haces eso mira aquí ya en la página de apple te muestra en este dibujo que tenemos aquí donde tienes que dar tienes que hacer una presión rápida en este de subió volumen y después en este de baja volumen y después largo en el de lateral de encendido bastante largo y así vas a entrar en modo de recuperación y puedes resetear tu iphone 14